Vale, pues estamos aquí grabando que vamos a reaccionar a la State of Play de Sony del 14, bueno, 13 de septiembre, ya 14, porque justo son las 12, que eso que va a enseñar en total 10 juegos y va a durar 20 minutos. En un principio íbamos a ser 3 personas, pero bueno, por lo que pasa es que Fran no puede y Dani pues no ha llegado, así que vamos a reaccionar aquí conmigo los juegos que va a anunciar Sony o que van a salir en este State of Play. Vamos allá, venga. Recordemos que son 20 minutos y en teoría se van a enseñar 10 juegos. Vale, parece que empezamos. Voy a subir un pleno de volumen. Vale, este creo que es mejor. Vamos allá a ver quién se ha llegado. Ojo. Parece el Killzone, ¿no? Vale, no es el Killzone. ¡Hostia! ¡Ojo al Tekken 8! ¿Tekken 8? ¿No? Dani, has entrado, ¿no? Dani, ¿está...? ¿Estoy grabando, estoy reaccionando a la State of Play, ya? Eh, posible. No puedo porque estoy... no puedo quitar la ponencia completa. Busca en PlayStation en Twitch. Parece que está anunciando el Tekken 8 ahora mismo. Yo mucho, ¿no? Nada, acabo de empezar ese primer juego. Acaban de empezar, de momento es el Tekken Ocho, creo, creo que es el Tekken Ocho. Hay una escena CGI. No se ve tan mal, tío. Bueno, hasta ahora no voy a hacer nada, lo vendo mucho, se ve un poquito mal, pero bueno, quien lo vea esto no se joda. Ahí está Kazuy ahí en Kazama. Tengo cuidado que si es el Tekken Ocho, el año que viene tenemos Street Fighter 6 y Tekken Ocho. Ahí está el Ocho, sí, Tekken Ocho, ahí está. No anuncian fecha de momento. Bueno, empiezan fuerte. Es oficial, Tekken Ocho está llegando a la console PlayStation 5, courtesy de nuestros amigos de Bandai Namco Orange 8. Ahora, vamos a ver en dos juegos en desarrollo, PlayStation VR 2. Sí, este es VR, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, este no importa la idea, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, que... El historio que le digo estaba diciendo, era acerca de un tipo de preparación droide que no tenía nada de negociación en este tipo de problema. Pero ahí están, en contra el maldito, en cualquier lugar que se muestran. Creo que hay un montón de objetos nuevos en el barco que podrían mirar a los ojos. Los locales pueden ser un poco pesados en los turistas, pero no hay nada que se puede. El primer ordenado en Batú. Probablemente podemos contar con ustedes ahora. No, become heroes. A ver, no sería muy mal para hacer un QVR, pero el problema es que no lo voy a jugar. 2023. Este no sé si está valenciado, me suena que sí, pero ni bien. Otro juego de VR. Mi objetivo es verdad. Cabe mi miedo. ¿Es un juego de rol, no? Sí. De mí todas esas cosas que no hay celui de la granada, pero... Es un juego de rol, no? ¡Vas a poder! ¡Voy a los poderes, no? Cráualmente. Están ganando más, ¿eh? De los poderes son arreglar, chico. Yo he salido a mi arma. Imagínate en una partida de siete horas, ¿no? No te mueres. Demeo. Demeo. Demeo trae la creatividad y el caos de un RPG de tabletop para PSVR2. Este próximo juego está siendo construido de la tierra y estará disponible fuera de Japón por la primera vez. Creo que ha dicho algo de que sale por primera vez de Japón o algo así, no me queda muy claro. Sí, 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 ha dicho eso. Kyo, de 1867. No sé qué, es de un samurái, una misión secreta para el de venganza. Te parece un yakuza, ¿no? O cómo se mueva el juego este japonés de Japón. O sea, Shikiro, ese, como siempre. No, pero Shikiro no es de SEGA. Sakamoto Ryoma. ¿Quién coño es? Sakamoto Ryoma es una persona real. Coño, vale, es un juego de yakuza, Dani. Este es un juego de yakuza que hace la historia de Japón. Este juego se le hace muchos años. Es un juego que está basado en la época samurái, pero los personajes son los personajes del yakuza. Bueno, este es el protagonista del yakuza. Me sale el nombre ahora, tío. Pero la saga yakuza menos el último es el protagonista. Es un juego yakuza que salió hace años, ¿no? ¿De cuándo? ¿Hay visto dos? ¿En el antiguo actual? Dani, Dani, es un juego de yakuza. Si tuvieses un juego de yakuza, no tiene ningún puto sentido. O sea, no lo tiene sentido. Vale, no le hemos visto sentido. Pero si me acuerdo mal, o es un nuevo juego, o es un... Un remake. Un remake, porque este juego salió hace años en Japón. Like a Dragon, creo que es un nuevo juego, ¿no? Like a Dragon es Isshin. Es una nueva IP, bueno, nueva IP no, nuevo... Isshin, 2023. Este puede estar guay, amigo. Si sale en español... Me costó que sea el Hogwarts, ¿no? Este es el Hogwarts Legacy, creo que sí. Sí. Sí, 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 sí. Por si acaso, en lo que veas, cállate, porque creo que vas en unos dos segundos para hacer la planta. Warner Bros. Games. ¿Ves? Warner Bros. Games. Y me sale ahora el Warner Bros., así que cállate. Si ves que sale la base potentus, cállate la boca. ¿Si qué? Si ves que sale algo potente, cállate. Cállate unos segundos a decirlo, ¿sabes? Vale. Lo de este juego es que yo no quiero ver nada más, la verdad. Ya he visto todo lo que tenía que ver. No quiero conseguir nada más. No quiero conseguir nada más. Creo que tienen que hacer. No, no, no. No hacer marketing. Perdón. Es que si sale... Es que si sale... A ver, de momento no ha salido nada potente. Pero si saliese algo potente, puedo decir... ¡Ojo! El TK8 a mí me vale bastante potente. No, pero quiero decir... No, pero quiero decir ahora mismo. Ahora. En pantalla. No hay nada potente. Pero si saliese algo potente, al menos puedo gritar. ¡Ojo! No digas nada. No digas nada. Nada. Tampoco ni ojo ni nada. Tómate la boca. No digas nada. No digas nada. ¿Mentira? No lo entendí, bro. ¿Que por qué dices que va a ser mentira? No, no, no. No digo que sea mentira, pero... ¿Qué? A lo mejor lo enseñan a un foo. A lo mejor la rap. A lo mejor la rap. No sé. A lo mejor hay uno que se tira un rato. Se tiene pinta de que es de los tuyos ahí, creo. Tiene una pinta de The Walking Dead, de Delta Games, ¿no? No, no, bro. Yo creo que a este incluso al farle podría gustar porque parece de miedo, eh. Parece como de cómic, ¿no? No sé. O de zombies, no sé. O sea, tipo cómic sí, pero creo que... Creo que había una fecha ahí. Ponía 4 de febrero del 2008, creo. Creo. ¿Ciberpunk? ¿Tú vosotros? No, no. 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 No es de miedo. ¿Qué es esto? No. 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 Es un tipo de supervivencia, pero con coche. WTF, que es mi precio de... Se parece un zombie, ¿no? Creo. Voy a subir un poco el volumen que te escucho abajo. ¿Hablo? Hola. Vale. ¿Has dicho tipo zombies? No. Yo creo que es un juego de supervivencia, pero con coche. Bueno, sí, sí. Yo creo que va a estar dentro del coche, pero... O sea, creo que es... Que tienes que ir de un sitio a otro Sobreviviendo con el coche. Y ir mejorándolo y cosas así. Que creo que es por lo que he visto. No está mal. No está mal, pero... Pacific Drive. Te recuerdo, no lo digas. No digas que a mí no me he salido. Que me digo con este juego, pero... Por de acaso, no digas. Bueno, Pacific Drive... Con el 2023 no te puede hacer la fecha. Te voy a bajar el volumen porque veo que está muy alto. En el strip nox. A ver, habla ahora. ¿Vale? Vale, creo que mejor ahora. Voy a subir un pelín incluso. Un review game from Ironwood Studio. ¿Es el juego? ¿Es el primer juego que hacen? Ahora, vamos a ver en PlayStation Stars. Un programma de PlayStation Stars. ¿Qué coño es eso? ¿Habéis hecho algo de...? ¿Qué? General Tarsity Rook, no es nada. ¡Buah! ¡Esto Junko Program, no es nada! Sí. El móvil. Ya, imagina. No sé, porque tienes que tener nada. ¿Qué cojo es Titanfall? ¡Tribe. Bien, gira. Vale, vale. ¡Bueno, funcionando! ¡Pues, que, bueno! ¡Tribe! ¡Bueno! ¿Me escuchan? ¿Lo veo? ¿Un poco más? Me hago un poco para el directo. Está sacando un poco. Sí, sí te escucha bien. ¡Ahora! No, 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 no sé. Nada, se para, se para. Nada, igual, dejo de grabar. Mira, me ha vuelto. Me ha faltado muy fríos. Bien. ¿Está pelando el directo o no? Sí, no, pero me lo he echado parado. No digan nada, no digan nada. Vale, vale, vale. No digan nada. No digan nada. Me han enseñado dos. Este y otro. Sí, es que el otro, el directo como un robot, lo he visto. Sí. Raro, eh. El otro es rarísimo, como hasta el momento. Eh, no, no me llamas. El otro es la película. Sí, 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 sí. Para de grabar, porque... El anterior la has visto ahí, pero no. Sí, he visto un poco. No me llamas nada. Pero si yo voy a ir, me lo estoy guardando, veo de ahí hasta un poco, tío. No me voy a apreciar, me está poniendo todo el rato, tío. Sí, eso... Sí, eso me... Ah, vale, ese es un poco que a este creo, ¿no? No puedo ir aquí con esto. Sí, sí, este es un poco que a este creo, ¿no? Sí, sí, esto es un poco que a este. Sí, 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 sí. ¿Es un poco de ruido? No. Los habitantes de este lugar están en la energía de la localidad. Si te vas a ir, te vas a ir. Si te vas a ir, te vas a ir. Mira, tiene momento que me voy a pedir mal cuando quiera, tío. Tiene que ir mal cuando hay un puto se doble. ¿Me escucha? Sí. Ahora tienen... Lo tienen... Estoy preparando, ahí está. No. Tengo porque... Yo creo que así que te escuta bien, es un poco leo mucho tiempo ya. Bueno, vamos a sacar algo normal. Tengo que sacar algo normal. Se va a juegos coreano y ya se te salió hace tiempo entonces. No, 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 se han trunqueado tiempo. A ver, supongo que se les ponen un fondo ahora es que salgan. Creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, tío? No sé, pero por favor. Project Ever... ¿Puedes ser? Sí, sí, sí. Stay Play, o algo así se llama el nombre. Eso porque el nombre este es, a ver. Exclusivo de Play 5, tócate la polla. Un juego que tiene buena venta. Se veía muy bien el juego, gráficamente. A ver, saldrá, pero que en 4 no salía y estaba seguro, eh. Tócate. ¡Ojo Koei! ¡Ojo Koei! Se te ha acuerdado. Es el bulón, es el bulón. No sé qué es eso. No, 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 esto es un juego. Entonces éramos más o menos 100, ¿no? No, no, este juego es un juego de Estados Unidos. Sí, salía de Estados Unidos. Es que hace unos días, ayer se anunció una colaboración con Koei y Electronic Arts. Y estaba haciendo un juego de... ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Más o menos lo llevas igual que yo o...? Sí, sí, estoy viendo un coño corrujado, es un puro. Ahora negro. Una antilla, un tío con una pistola. Ahora vamos igual. Este juego no se anunció ayer, pero se anunció la colaboración de Electronic Arts con Koei. Que en un juego iba a ser rollo samurai. Pero no se ve mal, eh. Tiene pinta de fumador. Sí, sí, no, no. Tiene pinta de un aspecto, que coño. ¿Es el samurai esta? Ahí es una fumador. Yo veo que... Tampoco me parece una fumada aquí espectacular. Fumadón para mí es que de repente aparezca un monstruo una cosa así. No solamente te digo una cosa, ¿eh? Que si hay esas cosas, podemos fumadores. ¿Cómo se llama, eh? Rise of the running. Rise of the running. No puede nada de EA, me parece raro, tío. Parece que va a ser un típico juego mundial. Uy, una pistola. Bueno, en aquella época había pistolas, ya. Tampoco... 2024. Paguen todos los años. Te digo que le queda tiempo, eh. Vale, llevamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quedan nueve juegos. Ya queda el último, Dani. Sí, van a servir la fea aquí. Quedan el último juego. ¿Cuál piensas? Vale, este país tiene el tuyo el último juego. Vamos a ver, ni idea, ni idea. Vamos a verlo. Lo que se está viendo... Ahí está. Es que son unos putos mentirosos. Dijeron que sólo yo voy a hacer juegos de compañía en Japón. Es que son unos putos mentirosos. No, a lo mejor ahora no tiene nada que ver, eh. Te enseñan esto. ¡Oh, Fenrir! ¡Oh! Ahí está, conmando. ¡Jajajaja! Teniendo que he enseñado a esto pa' un... ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. El Godogo, Ragnarok, tomó un mando. Ya pones, 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 pones. Calla, calla, calla. PlayStation Studios. Everyone keeps secrets. Vale. Vale, es algo luego. Ya está. Mando, pero... Pero... Tal vez te digo... En teoría no se ha enseñado nada tampoco de jugar, ¿no? Echa, de nuevo no se ha enseñado nada. Sí, no se ha enseñado. Sí, no se ha enseñado en el empleo como que... ¿Sí? Ah, bueno, un puto de... Bien, sí, bien. Godkiller. No sé. ¿Qué es lo que quieres de mí? Personalmente me dijeron que soy el Godogo que acompaña a este castigo. Eh, eh, bueno. No quieres guerra. ¿Estás Kratos? No me lo he dicho. 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 ¿Qué es lo que no me lo dirías? No me lo he dicho. Pero solo necesito que confiarme. No me lo he dicho. Lo he dicho nunca. No me lo he dicho nunca. Pero aún no lo he dicho nunca. Lo he dicho nunca. Lo que importa es que estás seguro. Pero eso no es todo eso que importa. ¿Quién te mantiene seguro? No necesito que me protegerme. ¿Estás seguro de eso? ¡Prepende, Dios! ¡O el viejo Padre! ¡Eso no puede ser mi muerte! 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 ¡Eso es lo último que me ha decepcionado para mí! ¿Decepcionante? Sí, a ver, antes sean cositas... El Tekken me interesa, en la que trago ahí siempre no sé, digo, siendo 20 metros y 10 jugo me esperaba un poco más de potencia. Me esperaba un poco más de potencia, verdad. A ver, que el Tekken 8 es un monstruo que va a vender una barbaridad, pero no sé. Me ha faltado la guinda del pastel, ¿sabes? Hemos empezado muy bien con el... ¡Uy, el nuevo Tekken! Pero... no sé. Me ha faltado la guinda. Me voy a sonreír... De acuerdo, es el que en el interior, es el que mata Odín, no? Y también los lobos de... ... de Lopey. Bueno los lobos los que, el lobo de Lopey. ¿Por qué es necesario? No porque es escrito. La verdad es que el juego sería precioso, eh. Según la verdad es que se hagan peces para que le hagamos si Kratos sea la rana al Gustavo. ¿Laís a Thor? Pero la orden acabó. 9 de noviembre. ¿Y se acabó? Vale, no déjete grabar todavía. Sensaciones, a ver, tú lo has visto casi todo, ¿no? Te has faltado, bueno, todo porque el Tekken, te lo he dicho. No sé, a ver, el resumen, Tekken 8 sin fecha, no he mencionado nada de gameplay. Bueno, bien, pero no sé, a menos de, yo que sé, si da un poquito una pelea o algo. El Star Wars UR no tenía mala pinta, pero no lo vamos a jugar. El DMVR, bueno. Porque no tenemos UR, básicamente. El DMVR no tenía mala pinta, puede ser buena idea. El juego de rol en UR, pero claro, tampoco lo vamos a jugar. El Dekedrago Insin me interesa. Ese sí que me interesa, porque ese va a ser un jugador espectacular, la verdad. Así que este sí, el juego Legacy, pero además que el juego Legacy sí que lo voy a jugar, pero ya lo están enseñando demasiado. Ya está. El juego, ya todo el mundo ha visto que es muy bueno, vamos a jugarlo. El Patrick Trif este es el del coche, no me interesa lo más mínimo. Sin Duality es el juego este del robot, no me interesa lo más mínimo. El Stellar Blade, que es el juego coreano este. Este me interesa, no puede estar mal, pero bueno, tampoco es la gran bombaza. El Clash of Ronin este me interesa porque lo hace Koei, y los que hacen los Dynasty Warriors han creído que lo hace Team Ninja, pero bueno, lo hace Tecmo, en realidad, pero bueno. Pero bueno, tampoco me va a parecer una maravilla. El Clash está en 2024, faltan dos años. Bueno, un año y tres meses. Y luego el God of War Ragnarok, que ya sabemos que va a ser un bombazo. No sé, va a faltar un poco de chicha. Ha estado bien, joder. A 20 minutos, cortito, está bien. Al menos han ido rápido. No es como la de Ubisoft el otro día, que se tiraron en medio hora hablando. Pero, mejor, me esperaba un poquito más. Lo que han enseñado está bien, pero me esperaba un poquito más. Ya está. Si tú quieres traducir algo, o si no, ya puedes cortar el vídeo. No, a ver. Lo único de C es que es eso, no sé. A ver, tampoco me ha parecido decepcionante. No sé, el juego japonés este que han enseñado tenía buena pinta. Sí, el Ronin este a mí me ha gustado. Y luego, el juego este que han enseñado ese coreano, pues no me ha parecido malo. Porque no tenía mala pinta y me decía, bueno, no parecía malo. Pero claro, que sea exclusivo solo de PS5, pues bueno. Se me ha jodido un poquito las cosas que no son. Ah, pero si acabas en el PP, tranquilo. Un poco... Tampoco es... Pero bueno, ya puedes cortar si quieres. Estoy viendo el de Tekken. No sé si has parado de grabar ya o... No, todavía no. Estoy viendo el... Ah, a ver. No has clavado la competencia. Puede que ha sido 20 minutos, lo que han enseñado en 22. No está mal. Está bastante bien. Pero... Sí que es cierto que tampoco ha sido una gran maravilla. Ya puedes ver todas las compañías. Es lo bueno, claro. Son 20 minutos que dices. Bueno, 20 minutos que no han enseñado la gran hostia. Pero al menos nos han tirado media hablando. O sea, te quiero decir. Han dicho, venga. 20 minutos, tira el juego. Aquí lo tenéis. Hasta luego. Al menos... Al menos han ido... Han ido... Teo. Me has dicho... Cuando ha salido God of War has dicho de compañías japonesas. Han dicho que solo de compañías japonesas. No. Claro. O sea, que día... Que día... Correcto. También, es verdad. Sí, sí. O sea, en teoría que según dijeron, era solo de juegos directos japoneses. Así que el God of War puedes contarlo como que es de PlayStation. Y es una empresa japonesa. Pero en teoría lo hace Santa Mónica. No sé dónde está. A ver. Santa Mónica... Estudios. Santa Mónica Estudios. Está en Estados Unidos. Juratiría que el God of War lo hace Santa Mónica. Y claro, Santa Mónica está en Estados Unidos. Sí, sí. Mad love ellos. No sé... Es que no digo porque mienten la verdad. Yo también digo Star Wars. Yo también digo Star Wars. Es inglés. O sea... Como no la hago una compañía japonesa, pero Lucasfilm es estadounidense. Pero bueno, mejor el juego lo hace esto. No sé. Bueno, no ha estado mal. Pero... Bueno. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Ni fun ni fa. Bueno, ha estado divertido, menos. Pero, o sea, me ha faltado a lo mejor un mini bombacito, la verdad. Me ha parecido... A ver. Sí, a ver. Sí, sí, sí. Me ha faltado un bombazo. Un Bioshock 4. No sé. No sé. No hay nada luchado. No hay nada luchado. Bueno, a partir de mañana empieza el Tokyo Game Show. Que son... A lo mejor son las 8 de la mañana y cosas así, ¿sabes? No hay nada luchado. No hay nada luchado. No hay nada luchado. Bueno, te digo. Me gustaría... Me gustaría... Te lo juro... Que anunciasen... Aunque sea para dentro de... Tres años. Pero que anunciasen el Bioshock, tío. Al menos a ver qué va a salir. A ver. Yo creo que en el Bioshock, obviamente un juego va a salir. Vale. ¿Estás para ya de grabar? No, lo voy a hacer ahora. Para ya. Mándame el vicio. Los junto con el... ¿Quieres despedir o...? ¿Qué bien? ¿Quieres despedir o...? Ah, sí, bueno. Venga, muchas gracias por ver el vídeo. No lo va a ver nadie. Pero eso, bueno. Una conferencia que ha estado bien. Nada de otro mundo, pero ha estado bien. Venga. Un saludo.